Estamos aquí en la calle del 57, estas son las calles cercanas, digamos, al Senado de Jicotenca, que es ese edificio color salmón que ven aquí al fondo. Y bueno, pues se ve que Claudia Sheinbaum tiene una prioridad y es que no lleguen los manifestantes que están en contra de la destrucción de estos 109 fideicomisos. Entonces, qué lamentable que la jefa de gobierno no permita que los ciudadanos se manifiesten, que los ciudadanos lleguen a donde los senadores piensan destruir. Vean nada más la cantidad de personal. En lugar de estar cuidando a los mexicanos en su seguridad, los obligan a venir aquí a cuidar a los senadores. Estoy segura que si le preguntara a los compañeros que están aquí, preferirían estar haciendo algo mucho mejor en este día de trabajo que venir a cuidar a los senadores de Morena, que además quieren destruir 109 fideicomisos que van en contra de la cultura, del deporte, de la protección civil, de las víctimas, de los defensores de derechos humanos. Así el gobierno de la ciudad, así el gobierno de López Obrador, así el gobierno de Morena.